... Siempre lo decimos, Edgardo, todo puede pasar hasta el cierre de listas de los precandidatos y todo está pasando. Yo te digo una cosa, a esta hora... ¿Qué hora es? Voy a ver mejor el reloj de 19.09, porque el mío, pero... ¿Te puedo borrar a dos de acá? Sí. Si querés, pero nadie sabe lo que va a pasar. La verdad que solo sé que no sé nada. Señor Lavaña. Lavaña, él ya se borró, dijo. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero Massa, si algo faltaba, apareció Diego Bossio, que es su jefe de campaña, el Frente Renovador, y dijo, el masismo no tiene nada que hacer con vida, no tiene nada que negociar. Lo dijo para la tribuna y por atrás negocia Massa, pero después se quejan cuando le decís que están en un lado y en otro y que no terminás de saber en qué lado están. Contemos la negociación, ¿no? Dale. Lo que, por impulso de María Eugenia Vidal, lo que está queriendo hacer el oficialismo es que en la provincia de Buenos Aires haya candidatos a presidente, Massa, tal vez Urtubey, y en la provincia de Buenos Aires que Urtubey y Massa lleven como candidata a gobernadora a María Eugenia Vidal y a partir de ese lugar en las listas, para abajo, digamos, tienen que consensuarlas porque tienen que ser los mismos diputados, provinciales, legisladores e intendentes. Es un lío barro, pero además tienen que modificar el propio decreto que Macri firmó por pedido de Vidal. No es por pedido de otra persona. Vidal le dijo, no, colectora, Macri firmó decreto, no, colectora. Ahora tienen que desdecirse, salvo que la justicia salga y diga que no. Mira, ahí está. Mira lo que dijo Massa hoy. No tengo ninguna reunión prevista con la gobernadora Vidal. Eso se puede hablar por teléfono. Y además puede negociar con otros, ¿no? Y esto, Massa es, sagas. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar. No está diciendo rompo todo, no sé qué, además dice gobierno nacional. Y le está negociando con el gobierno provincial. Bueno, a ver, ¿por qué esto me da la impresión que vino mal parido de entrada? ¿Por qué? Porque anoche se filtra esta información, dicen, desde Alternativa Federal, dice, lo filtró el propio gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Algunos salieron a despegarse, otros no. Entonces ya viene mal de entrada esto, de cómo se está manejando el tema. Sí, pero son negociaciones, ¿no? Hasta ahora no tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Es prevista. Está bueno. Habla por teléfono o, tal vez, después de tuitear... Pueden negociar otro, pueden negociar Salvai, qué sé yo. Cualquiera se puede sentar a negociar. Tal vez ya hayan hablado, tal vez ya hayan hablado. Y lo otro es contra el gobierno nacional, ¿no? Es lo mismo que había dicho cuando fue el Congreso Partidario del Frente de Renovador. Dijo, con Macri nada, no con Cambiemos, ¿no? Es un problema para Vidal, porque, si vamos a suponer que Maza dice que sí, supongamos, resulta que ella está atada a la boleta de dos candidatos a presidente, en el cual uno le dice de todo al actual presidente. Sí, bueno, pero tal vez está consensuado que Maza con Macri le puede pegar. ¿Será buena la visita tuya de Urtubey acá? Porque Urtubey hoy no dijo que no, le dijo al gobierno... Parecido. Solucionen ustedes, porque la verdad que tiene que solucionar el gobierno este problema. ¿Qué hace? Saca un decreto, deja que la justicia lo baje, pero además, ¿cómo haces para armar todas las listas? Por eso sería, si finalmente este acuerdo se logra, y si finalmente es presidente o Maza o Macri y Vidal es gobernadora, se va a reconfigurar, si todo esto ocurre, ¿no? Hagamos una ucronía, ¿no? Pensar algo que no pasó. Si llega a pasar, se reconfigura todo el mapa del poder en la provincia de Buenos Aires, porque legisladores provinciales, senadores, intendentes, concejales serían consensuados entre el PJ y cambiemos, ¿no? Que no es nada fácil. Nada, son 135 municipios primero. No, no, es un problema fenomenal, porque todo uno se lo presenta como, bueno, sí, va el colgado de la colectora, ¿no es? No, el problema es... Abajo tenés que clicar todo. Por ejemplo, Tigre, ¿qué pasaría? Bueno, Maza quisiera que le bajen al candidato del PRO. Y tal vez ya pasó. Sí, bueno, pero por eso te digo, yo creo que es muy compleja esta maquinaria, queda muy poco tiempo, ya no te digo para el cierre de Alianza, ya te digo para el 22, si tenés que armar todo esto, ¿por qué le vas a decir a un candidato intendente no te corro a un costado? Por el bien mayor, ¿no? Que es tratar de que Vidal sea gobernador. Una cosita más. Y demostraría además un pragmatismo en Macri único hasta ahora. Sí, pero de todo, hasta de Vidal, que le pidió una cosa y ahora se tienen que... Y eso tal vez fue para marear un poco. Sí, ahora, hoy Macri, cuando estuvo en la bolsa de comercio por el Congreso de los Abogados, le mandó un mensaje a Pichetto, habló bien de Pichetto. Sí. ¿Quiere que Pichetto le dé una mano con todo esto? Obvio. Y la gente de Pichetto, igual que la Urtubey, dice que lo solucione el gobierno. No, es que el acuerdo, la gran negociación, si esto termina bien, es Vidal y Massa consensuando la lista, ¿no? Que a Urtubey no le caiga demasiado en gracia. No. Que Massa sea el protagonista de todo esto. Porque Urtubey no está viendo estos cuatro años, está viendo los próximos cuatro años, igual que Uñac y el gobernador de San Pablo. Exactamente. Bueno, así que, vos mañana venís y cambia todo. Los huevos están todos puestos en lo de la baña. Justo te iba a decir que la gente estaba cansada y vos saliste con los huevos, pero la gente está cansada, ¿no? No se sabe todavía nada y falta mucho, aunque nosotros estamos acostumbrados a decir... No, nos falta mucho para estar vendidos de junio. En realidad nos falta nada y nadie está diciendo... Es muy delicado todo lo que tienen que negociar. Exacto. Es muy delicado. No es nada fácil. Encima los radicales que hoy fueron a Casa Rosada... Y a ella también. A ver... Dijo, al pro no le gusta hacer una coalición. No, bueno, en el medio Sanz, que estaba borrado, pero fue uno de los creadores de Cambiemos, que ahora dice que es un desastre, que nunca le gustó tener una coalición al pro, no. La verdad que la gente tiene razón en cansarse de los políticos. Sí. Y quién es el candidato vice de Macri. Tampoco se sabe. No, bueno, que si no sabemos esto, vos que pretendes negociado, ¿no?